Aquí tiene la mano Nací en el agua caliente Después de llegar a Coriatán Ahí viene la fuente Buscando billetes para progresar Listo viejo, aquí echando palomazos Echando chelas también Echando chelas también Se me empezó a venir Los ángeles trafiqué Pero me da falta un perro Que mirando el hueso lo quiera morrer Mirándose nuestras fiestas Por mis hijas terren A mí no me da el precio No me dejo a quererlo por mí Que se va a estar yo también Que me da falta un perro Que me da falta un perro Que me da falta un perro Y en mi momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!